Muy buenas digitales, ¿qué tal? Pues mira, ha pasado un poquito más de una semana, ¿no? Desde el último vídeo, pero os lo debía. Os lo debía porque el anterior vídeo me encantó el rendimiento que tuvo. Un montón de gente compartió que eso hizo que llegara pues a más gente. Un montón de gente puso comentarios, un montón de gente le dio like y cuando te hacen todo esto y ves que la gente está ahí respondiendo, pues tú tienes casi casi la obligación. ¿No? De continuar haciendo vídeos. Entonces aquí estoy, ¿vale? Un poco en agradecimiento porque pues por eso, porque ya que haces esto, pues lo que quieres es que llegue a mucha gente y que le sirva a mucha gente. Entonces lo dicho, muchísimas gracias y hoy nos vamos a dedicar a un patrón que se utiliza muchísimo en aplicaciones corporativas últimamente, que es el patrón CQRS, ¿vale? Se pide en cantidad de ofertas de trabajo y se está implementando muchísimo en aplicaciones corporativas. Así que los que estáis aprendiendo, los que os queréis dedicar a esto, pues este es vuestro vídeo. Vamos, pues eso, ¿eh? Vamos a intentar que quede bien clarito y que no quede ninguna duda sobre cómo se hace, cómo se implementa este tipo de arquitecturas. Como siempre, ¿eh? Una pequeña parte introductoria teórica porque es obligatoria para que entendáis lo que hay detrás de esta arquitectura y luego un ejemplo práctico, ¿vale? Continuaremos con el ejemplo que tuvimos en el vídeo de arquitecturas hexagonales. Lo vamos a ampliar para incluir esta arquitectura. Bueno, ¿de qué va esta arquitectura? Pues mirad, si en las diapositivas tenéis lo que sería una arquitectura estándar de una aplicación cliente-servidor, como podría ser una aplicación web, ¿no? Donde tenemos un cliente que hace peticiones a un servidor y este servidor es el que hace las lecturas y las escrituras en una base de datos y, pues eso, ¿no? Escribe o lee datos de la base de datos. ¿De qué va el patrón CQRS? Command Query Request Segregation. Pues va de transformar esto en esto otro, ¿vale? Básicamente se trata de segregar, es decir, tener las operaciones de escritura por un lado y las de lectura por otro en dos bases de datos distintas, ¿vale? De esta manera podemos tener, aunque no es obligatorio, ¿vale? Una base de datos para las escrituras y una base de datos para las lecturas. Las operaciones de escritura se le llaman commands, es decir, cuando hacemos un insert, un update o un delete, se le llama command. Y cuando hacemos un select, pues se le llama query. Esta arquitectura nos promete aumentos del rendimiento sobre un 30 o un 40%, depende de a quién le preguntes, ¿vale? La verdad es que esto es una media y depende mucho de la pericia que hayamos tenido a la hora de implementar este patrón y el tipo de proyecto en el que estemos trabajando para obtener o no este tipo de mejoras en el rendimiento. De hecho, hay gente que no mejora en nada el rendimiento y hay gente a la que le sube un 50, un 60, incluso un 70% el rendimiento. ¿De dónde viene la mejora en el rendimiento cuando usamos este patrón? Básicamente, por tres factores. El primero, el hecho de poder utilizar bases de datos diferentes para las escrituras y para las lecturas. Por ejemplo, podemos tener una base de datos SQL, como por ejemplo un Postgres o un MySQL. Nosotros en el ejemplo usaremos un Postgres para hacer las operaciones de escritura, que es una base de datos que nos permite tener los datos bien organizados, tener transacciones, este tipo de cosas. Vamos a usar... Bueno, os lo cuento luego. Y luego puedes tener una base de datos diseñada para las lecturas. Por ejemplo, una base de datos orientada a documentos, como por ejemplo un Mongo, o por ejemplo una base de datos en memoria RAM, como podría ser Redis. Nosotros en el ejemplo usaremos un Redis. Entonces, en este patrón lo que tienes es que haces escrituras en una base de datos diseñada para las escrituras y tienes un pequeño proceso que te sincroniza con la base de datos de lectura, ¿vale? El segundo factor de donde ganamos rendimiento es en el hecho de no tener el mismo modelo de datos para la base de datos de escrituras que para la base de datos de lecturas. Por ejemplo, podemos tener en la base de datos de escrituras un modelo relacional, donde tienes tablas y sus tablas tienen sus columnas. Y tienes todo bien separadito, tienes tus transacciones, todo bien para las lecturas. En cambio, para las escrituras puedes tener lo que hemos comentado, ¿vale? Un modelo más de documento, documento JSON, ¿vale? Donde puedes tener toda la información agrupada. Por ejemplo, en el ejemplo que tuvimos en el vídeo de arquitecturas hexagonales, teníamos clientes y teníamos comandas, ¿no? Teníamos órdenes. Los datos de clientes y comandas estaban separados en dos tablas distintas, lo cual nos viene bien para tener la información bien organizada, que ocupe poco, etc. Pero para las lecturas nos interesa otro tipo de modelo. Un modelo donde un registro pueda tener la información del cliente, de todas sus comandas, de todos sus trabajadores, todo lo que necesitamos, agrupados en un único registro. Para que hagamos una única petición y recibamos del tirón toda la información y además la base de datos no tenga que estar buscando entre distintas tablas que a la que lo escalas tiene que ir a distintos servidores, etc. ¿Vale? Y el tercer factor que nos ofrece o que nos da una ganancia en el tema del rendimiento es que en este proceso de sincronización, ¿vale? Podemos darle una ventana para que las escrituras en la base de datos de lectura, pues no sean, para no colapsarlo, que cada vez que haya una escritura pues se tenga que escribir en la base de datos de lectura, le podemos dar un margen de que se escribe una vez cada minuto. Ahí lo que tenemos es un buffer de operaciones que además nos agrupa las operaciones en caso de que se puedan agrupar y luego cada minuto, cada, no sé, cada minuto, cada dos minutos pues haces una operación de escritura y así también no colapsas la base de datos de lectura con muchas actualizaciones. Que eso también nos viene muy bien, ¿eh? Acordaros, ¿eh? Bases de datos independientes que pueden ser distintas, optimizadas para escrituras o lecturas. Además, modelos de datos también diseñados para las lecturas o diseñados para las escrituras. Y, bueno, este proceso de sincronización que si nos lo montamos bien también nos dará mejoras en el rendimiento. Los pros y los contras de esta arquitectura. Pues está claro, ¿no? El mayor pro es el aumento del rendimiento, ¿vale? También nos venden como pro el hecho de tener segregados y no acoplados las escrituras de las lecturas. Yo no le veo tampoco un gran pro en esto. Pero, bueno, sí que le veo un gran pro en la mejora del rendimiento. El gran contra, el gran cons, pues que se te dispara la complejidad del proyecto. Entonces, tenemos que estar seguros, antes de meter este patrón en el proyecto, pues de que realmente le vamos a sacar partido y que lo necesitamos para nuestra aplicación. Aplicaciones que seguro que sí que lo necesitan. Pues redes sociales, ¿vale? Donde tienes, pues que por cada escritura tienes un montón de lecturas. Pues ahí le sacas un gran rendimiento. Aplicaciones que quizás no les vas a sacar tanto rendimiento. Pues yo que sé, RPs, CRMs, contabilidad, etcétera. Donde la diferencia entre este, esta, entre el número de lecturas y número de escrituras es más pequeño, ¿vale? Y además son aplicaciones que no tienen que escalar tanto. Si tu aplicación no tiene que escalar mucho, seguramente no te interese meter este tipo de patrón ahí dentro, ¿vale? Y finalmente, hemos hablado de dónde sale la mejora del rendimiento. Hemos hablado de los pros y los contras, ¿no? De a quién le interese y a quién no. Ahora nos toca hablar de cómo lo hacemos para implementar este patrón en el código, ¿vale? Aquí lo que tenemos, además de un trabajo de desarrollo, lo que tenemos es un gran trabajo en el equipo de operaciones que nos tiene que proveer de dos bases de datos y además normalmente de algún Kafka o de algún tipo de plugin como el que usaremos nosotros ahora, pues para hacer todo este proceso, ¿de acuerdo? Hay quien lo implementa todo en código, ¿vale? En la propia aplicación. Esto, bueno, es muy fácil de implementar, relativamente fácil de implementar. Tiene el problema de que realmente no tienes una segregación entre lecturas y escrituras porque lo tienes todo ahí metido en el mismo sitio y, bueno, y tendrías ahí, bueno, una complejidad añadida, ¿no? Algunos clouds nos dan la opción de usar functions, ¿vale? La mayoría de clouds como son Azure, Google o Amazon puedes hacer que una función se ejecute cada vez que tienes una operación de escritura para poder propagar esos cambios a la base de datos de lectura. Otra opción que también he visto por ahí, utilizar triggers, ¿vale? En la base de datos para que cada vez que tengas un update, un delete o un insert pues haya una llamada en algún sitio para disparar esa propagación de cambios a la base de datos de lectura. Otros lo que hacen es, en el momento de hacer una operación de escritura mandan también un mensaje, algún tipo de middleware tipo Kafka, ¿no? Para que otro microservicio se encargue de recoger este cambio y propagarlo a la base de datos de lectura. Una buena solución también. Pero la solución más pro es la que vamos a ver en este vídeo, ¿vale? Y la que, bueno, recomiendan en más sitios. Nosotros vamos a hacer un proceso de este tipo. Fijaros, vamos a partir de una base de datos Postgres, ¿vale? A esta base de datos Postgres se va a conectar de Bethium, ¿vale? De Bethium es una aplicación que se puede conectar tanto a Postgres como a MySQL y lo que hace es, a partir de los logs que genera la base de datos, pues cuando hay una operación de, pues, un insert, un update o un delete, pues, ¿qué hace? Manda un mensaje a un topic de Kafka, ¿vale? Y nosotros lo que haremos será una aplicación en Spring Boot. De hecho, vamos a usar la misma aplicación que usamos en el anterior vídeo de arquitecturas hexagonales para que cada vez que haya una operación de escritura en la base de datos, pues, nosotros lo vamos a replicar en el Redis y no solamente vamos a plasmar el mismo modelo de datos, sino que vamos a hacer lo que yo os he dicho antes, ¿de acuerdo? Es decir, partiremos de una base de datos relacional y nosotros meteremos todos los registros mediante JSON en registros de Redis, ¿vale? Así que creo que no me dejo nada. Lo siguiente es irnos a la pantalla. Bien, pues, aquí estamos en la pantalla y a puntitos para poner en marcha todo esto, ¿de acuerdo? Acordaros, para implementar este tipo de arquitecturas necesitamos una buena ayuda de todo lo que es el equipo de operaciones, o si nos lo hacemos nosotros mismos, pues nosotros mismos, pero necesitamos una buena infraestructura. Como comentamos, ¿eh? Nosotros lo que necesitamos es un Postgres como base de datos para las escrituras, un Debethium para que se conecte a los logs de esta base de datos de escrituras y cada vez que haya una operación, pues eso, un insert, un update o un delete, mande un mensaje a nuestro Kafka. Nuestro Kafka lo que hará a su vez va a ser, pues, ahí tendremos una aplicación hecha en Springwood que leerá estos mensajes y propagará estos cambios en la base de datos de escrituras a la base de datos de lecturas. Y concretamente lo propagará a un Redis. Para ello, cdcqrs, esto lo arrancaré todo en Docker Compose, ¿vale? Hago Nano, Docker Compose, perfecto, ¿eh? Si os cuesta, tema de Docker Compose, acordaros que tenemos una lista entera de vídeos de Docker, ¿vale? Donde hablamos de Docker, Docker Compose, Docker Swarm, etc. ¿Vale? Entonces, no os debería de costar. Y si no, pues, ita a repasar, ¿vale? Aquí lo que tenemos es un ZooKeeper y un Kafka. Acordaros que para usar Kafka necesitamos también un ZooKeeper. Si os cuesta también de entender los conceptos de Kafka, acordaros que tenemos una lista entera de vídeos de Kafka, que también es una herramienta muy utilizada en el mundo corporativo y que hay que conocer. Arrancamos también un Postgres, ¿vale? En este Postgres, la única cosa diferente a la habitual es que le configuramos el One Level al Logical, porque lo necesita de Betheum. A partir de aquí, arrancamos el de Betheum, ¿vale? Lo tenemos aquí configurado. Y finalmente, la base de datos Redis, que va a ser la encargada de recibir las lecturas. En este sentido, yo ya lo tengo todo configurado. Acordaros, para todo el código que estamos usando en este vídeo, ¿vale? Haremos como en el vídeo anterior. Primero publicaremos el vídeo y unos días después, dos, tres días después, lo publicaremos, no sé si en GitHub o en mi blog, pero lo anunciaré vía YouTube, vía LinkedIn, vía Twitter, ¿de acuerdo? Entonces, estad atentos a las redes sociales para cuando llegue el día que lo publique y ahí lo tendréis. No hace falta que estéis haciendo copy-paste de la pantalla. Hago Docker, Compose, App. Voy a hacer un Down primero, porque no sé si lo había hecho antes. Perfecto. App. Esto me arranca toda esta infraestructura, que como os comentaba, es necesario, ¿vale? Lo primero que voy a hacer aquí va a ser conectarme al Postgres y crearme las dos tablas. Van a ser las mismas tablas del proyecto que hicimos en el vídeo de arquitecturas hexagonales. Es decir, vamos a tener una tabla Customers para guardar clientes, donde básicamente tendremos un ID, un nombre y un país, poca cosa, y una tabla Orders, ¿vale? Con las comandas, que creo que hay solamente un ID, un Customer y un total de la comanda y ya está. Para hacer esto, pues hago un PSQL. Espera, lo tengo aquí escrito. Y me conecto al Postgres. Y aquí simplemente ejecuto dos creates. Perfecto. Ya tengo mis tablas creadas. Hasta aquí todo perfecto. Me abro otro terminal. Y ahora me queda configurar el Debecium. El Debecium se interactúa con él mediante su API REST, ¿vale? Entonces yo lo que voy a hacer va a ser mandar un mensaje a través de curl con la configuración del Postgres para que él se conecte y haga sus cositas. Esta petición queda de la siguiente manera, ¿vale? Le haces una petición a donde tengas el Debecium y le dices conector Postgres conector. Podría ser MySQL. También funciona con MySQL. Le dices el hostname, Postgres, el puerto, el username, el password, la base de datos. Y aquí tenemos el DebeServer1, que es la configuración del servidor del Debecium, ¿vale? Es un nombre lógico, ¿eh? O sea, no tienen ningún tipo de efecto en que funcione o no. De esta manera, si tenemos cuatro o cinco conectores atacando una misma base de datos o distintas bases de datos, pues las podemos tener en distintas database names y ya está, ¿vale? Y el plugin name que vamos a usar para... o que estará usando el Postgres para el tema de los logs. En este sentido, este es el que viene por defecto en Postgres. No le he instalado nada extra al Postgres. Lo he dejado tal como viene por defecto porque he creído que para la demo era lo mejor. Hay otros plugins, alguno de ellos mantenido por Debecium, pero yo creo que utilizar el que viene por defecto es una buena opción. Le digo Enter y ya me dice que está todo configurado. Ahora lo que nos queda es probar esto, ¿vale? Para probar esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer mediante... Bueno, me voy a abrir un segundo terminal, ¿vale? Y en este segundo terminal me voy a conectar al Kafka. ¿Vale? Con el objetivo de ver si cuando yo aquí hago un Insert, pues realmente recibo un mensaje en el Kafka conforme se ha hecho un Insert o no. Bueno, yo me conecto Docker, exec-it, kafka, barra bin, barra bash. ¿Vale? Me conecto al contenedor donde tengo el Kafka. Acordaros, ¿eh? De los vídeos sobre Docker y sobre Kafka, que están ahí para aprovecharlos y para aprender de ello. Bueno, le digo, me conecto haciendo Consumer para conectarme al Topic. Atención, esto es importante. El Topic es debe Server 1, el mismo servidor que le hemos configurado aquí, ¿vale? El esquema de la base de datos, en este caso es Public. Y la tabla, en este caso va a ser Customer, ¿vale? Si, como tenemos dos tablas, nos va a crear dos Topics, uno por cada tabla. Todo, perfecto. Nos ha dado un Warning. Y entonces aquí es cuestión de ver si yo, cuando aquí hago un Insert, me estoy planteando hacer algún vídeo sobre tutorial de SQL, que creo que estaría bien. ID, Name y Country. ¿Vale? Acordaros que son los campos que tiene nuestra tabla. Malus, el ID le pondremos 1, el Name le pondremos AAA y el Country le pondremos ES. Le digo Enter y en el momento en que yo le dé al Enter, aquí abajo debería de ver cómo me mandan un mensaje, ¿no? Hago Enter. Perfecto. Ha sido insertar el registro y recibir mediante Kafka el mensaje conforme se ha hecho un Insert. Cuando haga un Update será lo mismo, ¿eh? Update Customer Set Name igual a Pepe. Where ID es igual a 1. Perfecto. He recibido otro mensaje. Y si hago un Delete, pues lo mismo, ¿vale? Delete from Customer. Y aquí tengo mi mensaje. Si en lugar, el Delete no le he puesto ninguna condición. Si en lugar de haber un solo registro hubiesen 4, recibiría 4 mensajes, ¿vale? Con el Update lo mismo. Si haces un Update que afecta a varias líneas, recibirás un mensaje por línea. Entonces, ya tenemos nuestra infraestructura que por lo visto está funcionando, ¿no? Ahora lo que necesitaremos será crear nuestra aplicación que esté leyendo del Kafka y que cuando recibamos un mensaje conforme se ha hecho una modificación en una de las tablas, esto propague este cambio de información a la base de datos de lectura, que es un Redis, ¿vale? Para ello, yo en el proyecto que ya usamos en el vídeo de arquitecturas hexagonales, ¿vale? He añadido un nuevo adaptador de entrada, ¿vale? Si teníamos un adaptador de entrada que servía para las APIs, ¿no? Que teníamos una API para interactuar con la aplicación esta, me he creado otro adaptador de entrada que es para leer de Kafka. Y en este caso lo que hacemos es Kafka Listener y leo todos los mensajes de la lista Debe Server 1, Public, asterisco, ¿vale? De esta manera yo no recibo solamente cuando actualizan Customers, sino que también cuando actualizan Orders Este adaptador hace uso del Input Port Message Broker Input Port que lo tengo aquí Input Port Message Broker Input Port Acordaros, los puertos son todos interfaces, ¿vale? Donde hay un Delete Rec, Update Rec, Insert Rec y un Get All Este puerto está implementado por un caso de uso ¿Vale? Que es Message Broker Use Case que hace uso de la interfície Query Repository que básicamente es la que interactúa con el Redis, ¿vale? Y le permite, pues eso, actualizarla Aquí tenemos el Output Port Aquí, Query Repository Como comentábamos, era una interfície que es implementada por el adaptador de Redis, ¿vale? Este adaptador de aquí que tiene, pues, la implementación del puerto De esta manera, acordaros, ¿eh? Tenemos adaptador que hace uso de una interfície que es implementada por un caso de uso que hace uso de una interfície que es implementada por otro adaptador ¿Ve? De esta manera, tenemos todo súper desacoplado Si en un momento dado yo quiero cambiar el adaptador del Redis pues lo puedo cambiar sin cambiar el resto de la aplicación Y aparte de eso, he hecho una pequeña modificación al API REST, ¿vale? Para que también, os lo enseño aquí Pues para tener un Get All Customer normal es decir, sin hacer uso del patrón CQRS y uno Get All Customers usando CQRS para ver si realmente tenemos una mejora de rendimiento Vosotros, ¿qué decís? ¿Tendremos mejora o no tendremos mejora? Bueno, esto lo veremos ahora ¿Vale? Mirad Para que esto sea más ágil ¿Vale? Aquí lo primero que tengo que hacer es arrancar la aplicación La arranco como Run A ver si me arranca Perfecto Y lo siguiente es probar a ver el rendimiento de esto Para probarlo de una manera ágil yo lo que he hecho ha sido crearme ¡Ay! El S Tres scripts Uno que es el Test Writer Que básicamente este lo que hace es Insertar en la base de datos 150 clientes Y cada cliente con 100 orders Con 100 comandas ¿Vale? Para tener muchos datos Porque si no, no notas la diferencia ¿Vale? De rendimiento Es una cosa a tener en cuenta Si tu aplicación va a usar pocos datos Quizás no vale la pena Meterle CQRS Todo depende del volumen de datos también Volumen de peticiones Y volumen de datos Entonces lo que voy a hacer ahora Va a ser hacer un Time El comando Time Ya lo habíamos visto No sé si en el curso de Bash O en algún vídeo de Big Data Creo que en algún vídeo de Big Data ¿Vale? Lo que hace es Cuando lo ejecutas antes del comando Te da el tiempo Que tarda el comando en ejecutarse Entonces yo miro Test Writer Miro cuánto tarda en ejecutarse el Test Writer El Test Writer va a tardar bastante ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer aquí Va a ser un pequeño corte Perfecto Pues ya lo tenemos Mirad Ha tardado 4 minutos Y 27 segundos El tema de cortar Creo Por no teneros 4 minutos aquí Aburridos Si creéis que ha tardado mucho Tened en cuenta Que el test este Lo que hace es Insertar los Customers Mediante Curl Y por cada order Que tiene que crear Otro Curl ¿Vale? Y además utiliza Bash con JQ Quiero decir que es bastante lento Cualquier caso Aquí lo que interesa No es ver Lo que tardan las escrituras Sino lo que tardan las lecturas Ahora vamos a Realmente ver Si con CQRS Va más rápido Que de la manera tradicional Entonces Time Punto barra Test Read Normal Normal es Sin usar CQRS Sin usar CQRS Le digo Enter Y ha tardado 0,616 segundos En leer todos los datos 0,400 0,470 y pico 0,468 0,609 0,561 Quiero decir Quiero decir 0,481 0,481 0,481 Ha sido El más rápido ¿Vale? De un montón de pruebas Lo mismo Time Punto barra Test Read CQRS 0,118 A la primera Esto es como Cuatro veces menos De la mejor 0,47 0,044 ¿Vale? 0,04 0,46 Es decir La diferencia es brutal Y es brutal Por los Dos motivos Que os he comentado antes ¿De acuerdo? Primero Porque para las escrituras Estamos usando una base de datos SQL Postgres Que nos viene bien Porque tiene transacciones Porque almacena los datos Separados y ordenados Y bien Pero para las lecturas Estamos usando una base de datos Diseñada especialmente Para lecturas rápidas Como es Redis Que es una base de datos En memoria RAM Y además Estamos almacenando los datos Usando un modelo De escritura Diseñado para las lecturas Es decir Nosotros aquí Yo o yo aquí En el Redis Repository ¿Vale? Cuando guardo una order Lo que hago es añadir La order En el registro del usuario De manera que En lugar de tener que hacer Varias peticiones O bueno En realidad También hacemos solamente Una petición Pero la base de datos Postgres Tiene que ir a buscar Los datos En distintas tablas Y en Redis Hacemos una sola petición Y tenemos todos los datos En un único registro Del usuario Con lo cual Tenemos pues Unas ganancias De rendimiento Pues como veis Brutales ¿Vale? Y creo que no me dejo Nada más ¿De acuerdo? Muchísimas gracias otra vez Por la aceptación Del anterior vídeo Y os tengo que pedir Otra vez Que no me dejéis aquí Tirado en la cuneta ¿Vale? Por favor Compartid muchísimo ¿Vale? Porque esto Pues esto Pues a YouTube A las redes sociales Les encanta Ayuda a que esto llegue A cada cuanta más gente mejor Ayudaremos a muchísima más gente Vosotros quedaréis súper bien A mí me ayudará a crecer el canal Y este tipo de cosas ¿Vale? Ahora quizás tardaré un poquito En publicar No sé Si saco un web poco Os juro que lo utilizo Para crear un vídeo ¿Vale? Pero tengo que intentar sacar un hueco De donde sea En mi vida Aparte de eso Pues ya está Muchísimas gracias Y echad un cable Compartid Comentad Dadle a like Este tipo Este tipo de cosas Muchísimas gracias Y hasta la próxima